Bienvenidos a un nuevo video que podría cambiar tu vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una encrucijada, enfrentándote a decisiones que te mantienen despierto por la noche? Imagina dos caminos ante ti, uno seguro pero predecible, el otro más arriesgado pero lleno de posibilidades emocionantes. Hoy, te guiaré en el arte de tomar decisiones difíciles. El primer paso para tomar decisiones difíciles es identificar tus valores y objetivos. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Cuáles son tus sueños y metas? Descubre tu brújula interna. Cuando conoces tus valores, tus decisiones se alinean naturalmente con tu auténtico yo. Considera todas las opciones. Amplía tu horizonte. No te limites a dos o tres opciones. Dedica tiempo a explorar todas las posibilidades, incluso aquellas que podrían parecer improbables. A continuación, evalúa riesgos y beneficios. Antes de lanzarte, analiza. ¿Cuáles son las ganancias y perdidas potenciales? Visualiza las consecuencias a corto y largo plazo. Con una evaluación clara, estarás más cerca de la decisión correcta. Después toma una decisión y actúa. No te quedes atrapado en la parálisis por el análisis. Una vez que hayas decidido, actúa. La acción convierte las decisiones en realidad y te lleva más cerca de tus objetivos. ¿Sigues atrapado en esa encrucijada? Deja un comentario y comparte tu experiencia. ¿Qué camino vas a tomar? Si quieres profundizar en cómo tomar decisiones difíciles de manera efectiva, no dudes en dejar tu comentario. Este podría ser el primer paso hacia una nueva y emocionante etapa en tu vida. Y recuerda, la clave está en tomar decisiones con valentía. Si este video te ha ayudado o inspirado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que te guiará en tu camino para resolver situaciones de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Embajadores de la Felicidad. ¡Gracias!